Hoy lo recibí, trágicamente despersonalizado y despojado de todo carácter, tu email y moral insensible, reforzado por tu pobre elección de Helvética 12, anulando por completo mis deseos, sentimientos y expectativas, la ortografía imperdonable, con H mi amor es con H. Es con H mi amor, lógicamente, trágicamente, imperdonable. Es con H mi amor, lógicamente, trágicamente, imperdonable. Extenuante, agotador me resultás, si, vos, ya que espiaré de la cibernética, si me dijeras que se trata tan solo de un total y completo desconocimiento de las reglas gramaticales y ortográficas, de tu olvido de mayúsculas, tildes y prácticamente todos los puntos y las comas, angelo, punto y coma del texto. Confusión entre la C, S, Z, la L y la Y, güey, güey, y G, G y la G y la J, la B y la B. ¿Sabés qué, bebé? Se te convirtió premonitoriamente en P, P. Es con H mi amor, lógicamente, trágicamente, imperdonable. Es con H mi amor, lógicamente, trágicamente, imperdonable. Pero no, estamos frente a un caso de apatía, abulia, insensibilidad, ausencia de carisma, chispa, tupcia, alegría. Creo que hasta podría olvidarme del temita, morfología y sintaxis. Pero por favor te lo pido, deja de arrastrar el poncho y acordate siempre, la H es muda, no invisible. Es con H mi amor, lógicamente, trágicamente, imperdonable. 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 Es con H mi amor.